En busca de una solución definitiva al referéndum territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice, el Tribunal Supremo Electoral convocó hoy a los guatemaltecos a asistir a las urnas el 19 de marzo de 2018, donde deberán votar a favor o en contra de que el litigio se eleve a la Corte Internacional de Justicia. María Eugenia Mijangos, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, destacó que el resultado positivo de la consulta popular podría evitar más muertes de guatemaltecos en la frontera no delimitada entre ambos países. Asimismo destacó que con este plebiscito no se está buscando desviar la atención de la población, pues seguimos interesados en reformar la ley electoral y de partidos políticos. En la actividad participó el presidente Jimmy Morales, quien dijo que la relación del país con Belice, bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos, OEA, demuestra la firme voluntad de Guatemala en encontrar una solución digna y definitiva a la disputa con Belice, al que reconocemos como un pueblo hermano. En este referéndum, el TCE invertirá 300 millones de quetzales, habilitará 19.582 mesas electorales a nivel nacional y espera la asistencia de 7.5 millones de guatemaltecos, cifra que configura el actual patrón electoral. También se establecerán 812 circunscripciones electorales municipales rurales. En la votación solo podrán participar los ciudadanos empadronados hasta el 17 de diciembre de 2017. La consulta se tenía prevista para octubre del 2013, en simultáneo en Guatemala y Belice, pero fue cancelada. El referéndum fue acordado por Guatemala y Belice en 2008, bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos, OEA. En 1991 se reconoció la independencia de este territorio, pero sin abandonar el reclamo de 12.272 kilómetros cuadrados, casi la mitad de la superficie beliceña. El Tribunal Supremo Electoral hace un llamado a los ciudadanos guatemaltecos para formar parte de esta convocatoria de trascendencia nacional, que abona al desarrollo democrático del país, puntualizó Mijangos. Para DCA TV informó Noé Pérez.